Y bueno, charros, empezamos el día de hoy con toda la actitud y es que, amigos, vamos a hablar de las problemáticas que está teniendo Colombia, otro país más, amigos, otro país más dirigido por los conservadores y que no está funcionando. Hay protestas nacionales, más de un millón de colombianos salieron a las calles a tomar protestas en contra de las políticas del presidente porque lo está haciendo mal, está tomando medidas conservadoras. Y luego todavía el tema es la cereza de este pastel, es que hoy escucharon a la canciller y a un embajador de Estados Unidos colombiano, los dos, queriendo dar un golpe de Estado allá en Venezuela o apoyar un golpe de Estado en Venezuela. Entonces, amigos, este día está muy interesante, toda Sudamérica se está revelando en contra de los derechistas, de los conservadores, de los neoliberales que estuvieron impusiendo Estados Unidos en todo esto. Y ahora, amigos, se desata Sudamérica, la primavera sudamericana se acerca y es que, amigos, Argentina, Chile, Colombia, bueno, Venezuela es extremista pero también es de izquierda. México, México, poco a poco Sudamérica pasa a ser progresista, pasa a ser de izquierda, ideologías en los cuales no hay que llegar a unos extremos para tampoco llegar a plantear un Cuba o un Venezuela. Pero yo creo que, mesurada, amigos, mesurada, hay futuro para Sudamérica sin el yugo de los Estados Unidos. Y vamos a ver este video. Dura mucho tiempo pero la verdad es una joyita, es una joyita de lo que está sucediendo en Colombia. Es un reflejo y de que cómo este gobierno ha dejado de lado su pueblo y mejor se ha enfocado en Donald Trump y lo que diga papá a Estados Unidos. Para que le siga lloviendo, bueno, al final, dinerito y que sigan bien con papá a Estados Unidos. Amigos, Trump sigue siendo de las suyas sin hacer de las suyas, simplemente imponiendo su carácter. Estados Unidos está obligando a un país, literal, a un país a tratar de hacer algo en contra de otro país. Entonces, vamos a ver este video de cómo el canciller y el embajador hablan de esto. Así que, vamos a ver el video. Dura mucho tiempo, dura tres minutos, pero la verdad es que vale la pena. Vamos a empezarlo desde aquí. Si lo del embajador está parado, está muy parado, pero yo creo que eso se va a mover. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de manera distinta, donde el departamento estaba pidiendo una cosa, pero finalmente quien lo manejaba era el NSI. Entonces, a veces se da mensajes contra el doctor, lo del TIAR, el departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política, ni la Casa Blanca dijo que sí, entonces se acordó el TIAR. Y hay una reunión extrema de diciembre en Colombia. Y salió el TIAR y la valli no sé qué, pero aquí no se pone todo de acuerdo. Trump no se va a meter en Venezuela, pero si este dinero no se vea, ¿cómo se va a meter en Venezuela? ¿Ustedes te decían que si este dinero no se vea? No, no, no. Sí, no, no, no. Estoy armando una agenda de visita de congresistas a ver frontera y a ver drogas el próximo año. Eso, eso lo vamos a hacer. Y tener aquí, que no se pierda en Washington la importancia de que Venezuela crezca. Ese es mi papel. Sí. Que ellos entiendan que este dinero va a desestabilizar que continúe. ¿No? Porque aquí hay más memoria. Aquí a los 10 minutos se adornan y se van a otro tema. Así es. Entonces me toca a mí tal y a meditarme cosas para que, para que, para que ellos tengan en el torno mal otra vez venezolano. Esa es la tarea en la que estoy conmigo. Amigos, vamos a parar aquí el video. Vamos a hacer esta reflexión. ¿Ya escucharon lo que estuvieron diciendo? A ver, se está, están viendo la magnitud de la situación en la que estos dos servidores públicos de Colombia están poniendo o cabilleando en Estados Unidos un asunto que no es propiamente de Colombia, pero que se afecta a Colombia, que es Venezuela. ¿Por qué no quieren que Estados Unidos se olvide de Venezuela? Porque pues a los niños les afecta y por eso buscan que papá Trump venga a su ayuda, que Estados Unidos intervenga en ese país y en su país si es de paso. Entonces, amigos, ¿a quién sirve Colombia? ¿A qué país sirve Colombia? Esa es la pregunta que hay que estar buscando y vamos a seguir con el video después de esta pequeña reflexión. ¿Cómo cabillear un tema político propiamente Colombia en los Estados Unidos? Impresionante. Vamos a seguir. Le voy a adelantar hasta este momento para seguir escuchando lo interesante. Sí, 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 y esto no. Entonces es importantísimo armar una cosa estratégica con Venezuela, con Venezuela, a partir del trabajo nuestro. Con las embajadas, que ya está montando el gobierno de Guardiola, ya que tiene gente, no la conozco, el de acá yo trabajo muy de la mano, yo le ayudo todo lo que le acabamos de hacer. Pero entonces Venezuela, Pachico, ayúdenme a pensar, porque la solución no es, voy a olvidar, porque los militares no van a sacar. Sacar a los Estados Unidos, pues, a punta de yo no sé qué, tampoco van a sacar. ¿Qué diálogo? Pues el diálogo ese de... Hoy estamos con usted en el Papa, porque la CIA no se está metiendo. No, no se está metiendo. La CIA está. No, y ahora, ahora en campaña, ¿cómo no sabe qué va a hacer? Yo no lo veo así, lo veo muy lejanos. Yo lo único que veo es acciones de cubiertas allá adentro, para generar cuidado, para apoyar a la oposición allá adentro, que estamos solas. Muy solas. Y se puede mover. Descantar, descantar. Colombia tiene que jugársela porque como está, estamos en el Brasil, en Venezuela. Totalmente. La gente ya no cree, ya no cree lo que hizo el gobierno, ese acto humanitario fue un fiasco total, eso no se lo hace, 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 no se lo hace. Porque estos hombres, los dos, Tadoshan, yo les pregunté eso, lo único, lo único es el diario, donde todos perdonan. Así las cosas allá, y es que literal, después de haber planteado que Estados Unidos apoyara, ahora después se plantearon un golpe de estado, rarísimo esa conversación de la canciller y este embajador en los Estados Unidos por parte de Colombia, y la verdad es que no vamos a hablar de Venezuela, Venezuela claro que tiene problemas graves, pero esto de Colombia de meterse en otro país y tratar de hacer un golpe de estado y tratar de hacer que Estados Unidos se meta, que Donald Trump con su política intervencionista se meta, que de por sí ya lo ha hecho en Bolivia, ya lo está haciendo en otros países, no van a hacer nada, es la situación que presenta Colombia y que por eso tienen que apoyar de facto, no sé con qué, pero van a apoyar a esa oposición allá en Venezuela, lo cual no sé si estarían llegando a la ilegalidad de algún derecho en el derecho internacional, bueno, ya veremos qué es lo que pasa, y vamos a ver las protestas que se le están armando a este, bueno, a este gobierno por estar haciendo sus cosas, y es que amigos, el día de ayer se vieron manifestaciones multiordinarias, protestas que paralizaron a Colombia, literal, vean nada más cómo estuvieron estas marchas, vamos a ver rápidamente también este video, así las cosas que no más por las políticas, y es que muchos de estos, es que el paro de las 24 horas cedió, ya que más de un millón de personas se manifestaron en todo el país, la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lo estimó cerca de 207 mil en el pico más alto, y es que el diverso y abultado grupo de convocantes, sindicatos, estudiantes e indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores, lidera un paro nacional contra los lineamientos políticos, económicos, sociales y de seguridad del mandatario, justo cuando su popularidad está en rojo, vamos a ver todos estos videos que están impresionantes, vean esto, ¿por qué sucede todo esto ahorita allá en Sudamérica, estas marchas masivas en Chile, en Bolivia? Amigos, yo no veo otra cosa, sino que ya están cansados, están cansados como en México, nos cansamos ya del neoliberalismo, nos cansamos ya de la situación que estábamos viviendo, la corrupción que había, que nada más se repartiera entre la élite, que no hubiera nada más, pues lo mismo se está pasando aquí en Colombia, se suma al movimiento para pasar a otro tipo de esquema, por las políticas de los teos conservadores que ahorita se encuentran en el poder, y pues ya vimos por qué se quejan, imagínense si tu canciller está planeando un golpe de estado en otro país, pues cómo no te vas a enojar, ¿no?, en vez de arreglar los problemas que tiene Colombia. Y es que sin mayoría en el Congreso y el rechazo del 69% de la población, según encuestas, Duque aseguró que la huelga responde a una campaña de mentiras, que busque desatar violencia, el movimiento obrero rechazan supuestas reformas para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones, los indígenas exigen protección para las enseñanzas de 24 comuneros, desde que asumió Duque, y los estudiantes más recursos para educación pública, o sea, un problemón, una ensalada de problemón. Y amigos, ¿qué piensan de todo esto? Yo creo que ya es tiempo que Estados Unidos salga de todos estos temas, ya creo que llega siendo tiempo de que veamos la verdad cómo es la situación, Sudamérica se está llegando, está viniéndose a un movimiento en donde ya se hartaron del neoliberalismo, ya se hartaron de las políticas públicas estadounidenses, ya se hartó, Sudamérica se está quitando del yugo estadounidense. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Dejanos en los comentarios. Mi nombre es Nabor Jiménez, espero que te haya gustado. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Nabor Jiménez